Se lo contábamos en estos titulares y es que el Partido Socialista ha informado sobre la existencia de unas subvenciones para luchar contra la violencia de género y ha pedido cuentas al Ayuntamiento. El Partido Socialista ha preguntado en la última Comisión de Acción Social en Aranda si se tenía conocimiento de la existencia de las subvenciones que se conceden para la lucha contra la violencia de género y ha querido preguntar al Ayuntamiento si se tenía constancia de la cantidad económica que correspondería a Aranda. Preguntamos en la Comisión de Acción Social que tuvo lugar el pasado lunes 12 de noviembre. Tenemos otra vez convocado para el próximo lunes 26, pero tuvimos comisión el 12 de noviembre. Como ya sabíamos de la existencia de estas subvenciones y teníamos datos de lo que van a recibir por esta subvención tanto Burgos Ciudad como Miranda Ebro, queríamos saber si tenían calculado, si sabían cuánto nos correspondía, porque va también en función, debe de haber un cálculo matemático en función de la población. Y la verdad es que allí el concejal no nos supo contestar absolutamente nada y el coordinador de servicios sociales dijo que sabía que se habían puesto en contacto con la técnica de la mujer, pero tampoco sabía que habían pedido unos datos y demás, pero tampoco sabía mucho más. Otro de los asuntos que se ha llevado a esta rueda de prensa ha sido la sanidad. Luis Briones ha informado de que el próximo martes 27 en el Pleno de las Cortes va a realizar una pregunta al consejero de Sanidad para que expliquen las medidas que se están tomando en materia de sanidad para suplir la falta de especialistas. Lo que pedimos son medidas efectivas, pero a quien puede adoptarlas, a quien las puede hacer vía decreto, a quien las puede hacer vía legislativa. Ha sido claro al asegurar que tienen que ser ellos quienes solucionen este problema. ¿Qué hace? Salir a la calle a la ciudadanía compartiendo una misma petición. Y en este caso, si no se ven capaces, les invita a dimitir. Esta llamada de auxilio que yo he visto que están pidiendo el gerente, el director médico, pues se lo están pidiendo a sus jefes, a sus responsables, que sea efectiva. Y yo así lo voy a hacer, se lo voy a volver a pedir, del modo más duro posible, también se lo digo. Y si no, pues si no lo puede solucionar el gerente, lo que tendrá que hacer es decir, perdón, el gerente, el consejero, lo que tiene que hacer el consejero es decir, pues a casa.